Bueno, pues seguramente todos han escuchado estos rumores que, a ver, se difundieron mucho porque pues hay alguien a quien le gusta inventarse este tipo de cosas. Además, se ha inventado que la tuta está libre, se ha inventado que el 85 está libre y se inventaron también que el mencho estaba muerto. Pero resulta que hubo una entrevista que le hicieron al director de la oficina de Los Ángeles de la DEA, lo entrevistó a Univision, él se llama Matthew Allen y dio a conocer lo que él cree que pasó a raíz de que empezó a difundirse este rumor. Incluso todo esto alentado por un video que apareció en YouTube donde se canta sobre la supuesta muerte del delincuente Nemesio Ceguera Cervantes. Pero no, aparentemente la lacra no está muerta, está en Jalisco. Dice el director de la DEA que él ha escuchado muchos rumores y que siempre hay algo que dice que el mencho está enfermo y en su lecho de muerte. Dice, quizás sí está enfermo, no lo sé con certeza. O tal vez sea información errónea que él difunde para que otras personas crean que está débil cuando en realidad es muy fuerte. Así empezó la conversación con el periodista de Univision que lo entrevistaba. Habla en presente. O sea, deja claro que el mencho está vivo. Dice que no descarta que el propio mencho se habría encargado de esparcir estos rumores sobre su propia muerte en un posible intento de tratar de calmar que México y Estados Unidos lo sigan persiguiendo. Y luego dijo, está muy aislado, y esto es interesante, está muy aislado y sabe que un intento de arrestarlo sería bastante difícil. Obviamente eso dependería de las autoridades mexicanas y creo que sería muy sangriento. Sería muy sangriento, pues sí, el tipo vive rodeado de guardaespaldas y de, pues, verdaderos ejércitos. Pero dijo después, incluso, si toma 30 años, 40 años, y te vuelves anciano escondido en el bosque, la DEA nunca dejará de buscarte. Y es lo que pasa, como lo hemos visto con el caso de Caro Quintero. Andan tras él, y hasta que no lo tengan van a estar tranquilos. Pero, pues, esta información de este señor de la DEA, de allá, de Los Ángeles, pues confirma que el Mencho no está muerto. Eso es un rumor, eso es un chisme, un chismarajo. Por ahí salieron también algunas mantas, ¿no? Eran los del cártel, ahora cártel independiente de Colima, los que difundieron ese tipo de rumores y que después los agrandaron a través de redes. Pero no, el Mencho está vivo. De hecho, estaba el rumor, acuérdense ustedes, de esto, y cuando hackearon a la Sedena, pues se supo que incluso habían seguido su último cumpleaños, y hasta lo que comió sabían. Hasta lo que tragó el día de su cumpleaños sabían. Y ahí está el correo de la Sedena donde se informa de esto. Pero no, el Mencho no está muerto. Está vivo, quizás sí esté enfermo, quizás sí lo estén dializando, como por ahí también publicó en su libro el amo de Jalisco, Ricardo Ravelo, que tiene insuficiencia renal y que tiene que estar constantemente llevándose a cabo esta diálisis para desechar el exceso de líquido en la sangre. Entonces, probablemente sí esté enfermo, pero el tipo está vivo y lo siguen buscando.